Estás viendo a Juan Muñoz, el de la entrevista El de la entrevista El de la entrevista ¿Qué es lo que mi gente? ¿Qué es lo que? Juan Muñoz, el de la entrevista activo señores No vamos a dar muchos detalles Oh Mylin en la casa Activo con Oh Mylin señores O Mylin da la luz ¿Qué es lo que tú dices? No se puede dar mucha luz porque después le llega cara ¿Le llega cara? Muchos rumores de que Juan Muñoz, que se yo que Que tú no apoyas Oh Mylin, que se yo que, Black R Míralo aquí Yo ando en trabajo, yo ando en mi diligencia normalito Todo el mundo te está montando eso Tú estás claro de hacer pila ¿Quién me está montando eso? Claro, te vas a hacer, te vas a hacer con jabón Tú me tienes, tú me debes una disculpa Porque tú empiezas a montarme pilas a mí que no iban Así que tú te puedes disculpar ahí Tú te puedes disculpar Tranquilo que esa disculpa no tiene que saberlo nadie ¿Me entiendes? Si yo me voy a disculpar yo me disculpo contigo Tranquilo Conmigo, conmigo, en el público no En el público no, ¿y por qué? Dije que tú no vas a Pariguayo No, eso no vas a Pariguayo Porque una disculpa Pues discúlpate Pues discúlpate, eso no es nada Un beso entre tú y yo, tranquilo Oh Mylin, en la casa Mylin, dame la luz ¿Cuáles son los nuevos proyectos que vienen en camino? Oh, hay un par de proyectos psicópatas en verdad Gracias a Dios, tú sabes Vamos a aprender YouTube YouTube te ha aprendido hace rato Pero tú sabes, le vamos a ir a un chisma de lava Ya El tema nuevo mío que salió ayer Dele Paya De Vaní, para que tú sabes Le llegan a Caloquera Ya Que llevasse de Mitolín para que vuelan ¿Me entiendes? El tema, la vida Está picantísimo También ¿Me entiendes? Que nosotros hemos movido con creatividad El tema de la vida Nosotros estamos aventurando la vida Ya Ahí sale el Mocho El Jan R, que es el Mocho Sale el Patrick Y este servidor Hay una conexión Miren señores, de antemano Quiero decirles Por si acaso ustedes ven que hay un cambio de brillo Porque Ustedes saben que estamos en República Dominicana Y aquí la luz es un bobo Hay inversor Pero La luz aquí está dando más fuerte Cuando es luz de la calle Pero vamos al mambo Yo veo una conexión Entre el bloque Bloque Patri Ustedes Bloque ¿Cómo se llama el bloque? Bloque 806 Bloque 806 Yuki Marianela Yuki Marianela ¿Cómo se da eso juntos? Bloque Patri con el bloque 806 ¿Cómo es? 806 No, porque como te digo El Patri Es un chamaquito sano y bacano Y uno lo que anda ¿Me entiendes? En trabajar En diligencia En diligencia Él anda en diligencia Y nosotros también Entonces, ¿cómo te digo? Está todo frío Esos dos bloques son uno Para que tenga una idea ¿Eso qué? Esos dos bloques son un solo Háblame de esos códigos De que está tola De que que uquea Que que mitolín Para que huela heavy Háblame de esos códigos No, porque esos códigos Le fluyen a uno natural Así, ¿me entiendes? Y dime tú Uno no orden es O sea, ustedes no le copian Los códigos a Chocofey Ni a Honguito Tú los puedes depurar Los códigos de nosotros Tú los depuras El de nosotros Como uno lo hace Ustedes den y jabón Tienes que ponerte claro Que a veces uno borra De lápiz Le llega Está toto Vainas que son de uno Que nadie puede saltar Chucky Marianela Gravity Fall Nadie me puede saltar ¿Qué es Gravity Fall? ¿Qué es Gravity Fall? Gravity Fall Cuando mata el Nofi Cojo pa' su casa Ya no aguanta la presión Ay, mi madre Hay unos tigres Que están diciendo por ahí Que Omaelin Tanto que presume Y no tiene talento ¿Para quiénes son ellos? Del combo RD ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí Porque yo no conozco a esta gente El Neo Neo Está diciendo Que tú no Que hagas tu diligencia Que tú no tienes Que no hay número Que tú no tienes número Yo lo estoy haciendo Y no hay número Hay talento ¿Me entiendes? Yo tengo mi número Porque dime tú ¿Cuántos son ellos? Ellos son No sé Como 4 4 5 6 Pero tienen talento Los chamaquitos Tienen talento Pero yo lo estoy haciendo yo solo De R A T R O sea que tú estás diciendo Que ellos están siendo atentos Que están recotados del otro Pero que dime Si yo saco un tema Con 5 o 6 gente Le van a dar apoyo A toda la gente Pero a mí solo Que me apoyen En una bacanería Que saque un tema Uno de ellos solo Y que coja más views Que el mío Y que tenga más creatividad Que yo haciendo un video Es verdad Que el gas pela o no pela Ay, bobo Atención El combo RD Especialmente Neo Neo Él dice que tú Estás full full Porque hay un arrecuete ¿Qué es lo que es? No, Neo No puede ser hasta Neón Te atreves tú A tirar un rafagazo a Neo A quien sea Déjale caer algo Déjale caer algo Eso era antes Que la gente andaba en gente Ya nadie ni le da mente El más menor Supone un huevo Ojalá y te da dos en la frente San Carlos La Benito Es pa' ahí demasiado picante Donde si es ruling Es ruling Desde que te levantas Los colines están a cuart Y la gente parece en 15 Doblando pa' la puerta Moca ahí Moca ahí Siempre alerta Que la demagogia es gratis Por eso todo el mundo Manga una cuarta Es 30 que hay que hacerme Si yo estoy en la volante Y si tengo un fino en la mano Saco chipas Y te plantas Ay mi madre Pero duro El Chao Óyeme No es Atención Atención Neo Combo RD Se la dejaron caer Feísimo Óyeme Atención producción Estos previews Vienen picantes Vienen picantes Loco Tú sabes que en ocasiones Uno Bregando de las redes Por ahí Ve los trabajos De la vuelta Y le llegan a uno Informaciones Me dicen que el lunes Sale una bomba ¿Qué es lo que es con eso? El lunes Está todo El lunes sale eso Dios mediante Una vaina bacana Con un par de colegas De aquí de Baní Que la ponen de verdad No bulto El bla R Saco de pana Tú sabes Ustedes le van a llegar Que lo quiera Con Dios mediante El lunes Eso sale Para que ustedes Pero a mí me dicen Que ustedes le dejan caer Un par de fuetazos Al lirical A él Que la ponen feo ¿Ustedes? Ustedes Yo no Tú no Yo nunca le he tirado A él Ni a nadie ¿Me entiendes? Es que el verso mío No está de tiradera No está de tiradera ¿Tú no lo has escuchado? Pero a mí me dijeron Que el lunes ¿Tú no lo has escuchado Para cantar? Espérate Antes que tú me cantes En la entrevista Que se le hizo al Blackie Él dijo Claro Se le va a dejar caer Una cosita el lunes A él Para que él vea Que lo que Se la vamos a poner fea En verdad Dime tú Yo no tiene eso Ellos mismos Están claros Que el día Que te iban a grabar Me dijeron Que lo que Le voy a dejar caer Y yo no Dale banda ese tipo Vamos a trabajar Pero todo frío con él Todo frío con todo el mundo Normal Pero tú se la acabas De poner Al Leo ahora Que tú no anden sentimientos Yo no anden sentimientos Pero que ese tipo Si rapeara En verdad Yo se la pusiera Para que la aprenda a rapear Pero quién Tú dices lirical Si aprenda Si rapeara Si él rapeara Como uno Que él está claro Que como uno lo hace Él ni jabón Ay mi madre Para que esté claro Ay mi madre Yo ni nada voy a decir Si él rapeara Yo ni nada voy a decir Mira tú Estás loco La fiebre es tuyo Todos esos menores La fama Es el mío Tiger clan Es el mío Tuyo ¿Quién tú no te llevas Del género Que diga Que es pariguayo Que es palomo No, no Yo no diga Que es con ninguno ¿Me entiendes? Lirical Que no sabe rapear Por eso me quillo ¿Me entiendes? Pero valor Que le dé ¿Cómo dice el verso tuyo? En la canción Que va a salir el lunes El verso mío dice Ajá No es tiradera Ni nada Yo como que dice Es risa que dice Ticioso De mi verso Quieren darse Menores quieren que yo se la eche Traemos rapurina Cero azúcar de leche Las vecinas se bañan en cuera Pa' que yo la breche Y yo que soy maloco No dejo pasar ni una Como que echa A todo el chuki que aproveche Que está 20 peso el gramo De la cotorra psicópata Que a diario despachamos Desde que nos levantamos Nos mareamos Hasta que nos acotamos Es tan tal que si no tengo Uno en la cabeza No como Los fines de semana Nos falta el romo Pa' pasar la chilling En el barrio Con los panas Demasiado psicopata Los cueritos andan en chuki Nada más dicen Que es que los guac El menor la tiene en verdad Quieren que yo le baje dos Pero no igual le voy a bajar Voy a aprender a banir Como un bate de madrugada Ya Ah Pero duro Duro Mira Ahí llega Ahí no hay tiradera pa' nada Pregunta Una pregunta Pa'l público Creen ustedes Que este muchacho Tenga contrincante Que este muchacho Encuentre uno Que se le aplique De verdad Se la deja Se le acaba De dejar caer Al lirical Al neo del combo Al mismo combo Completo Eh Y que hay unos cuantos Chamaquitos Que no va a mencionar Y que porque no anden gente Normalito De donde tu eres O'Malley De donde tu eres Yo soy peraviano Al final Yo nací Cuando yo nací Viví aquí en Peravia Mi papá es de Peravia Pero me crié En la capital Escondido ¿Qué barrio de la capital? En San Carlos ¿Tú estás claro Que tú me viste un día allá? Si No un día Yo te di un par de veces Allá Te di un par de veces Tú estás ahora Entonces Nunca viva Ni tricón ¿Qué fue lo que te pasó A ti conmigo? Que en una ocasión Hubieron un par de chipeos Y un par de cositas En verdad Hay que poner a la gente Claro Vamos a hablar Que lo que Ya que estamos aquí En otra entrevista Le vamos a dar A luz De que te toque Lo que ahora Lo que estamos en negocio Estamos en negocio Si Le vamos a dar Otra entrevista Aparte De que es lo que Tú tienes que bajar Para mi bloque ¿Me entiendes? Y si me cachan allá Tranquilo ¿Eh? ¿Tú estás con la gente? ¿Eh? ¿Con el bloque 806? No, burro Vamos a bajar Oigan acá Lo que vamos a bajar Para el bloque 806 Y la vamos a aplicar Para allá Normal Los micrófonos Mano Vamos a frenar Para allá feo A ver que es lo que Claro Tú has traído Tienes que frenarme En camisita Como un varón Como un varón Como un varón Tienes que frenarme Flow cristiano Flow cristiano Vamos a frenar Flow camisa Para allá entonces A mí me dicen O sea Me dicen No, yo he visto Tú has traído Dos par de muchachos Al juego nuevamente Por el muchacho Que está banquito Si Par de muchachos Quiero poner palmas De mi bloque Que están todos ¿Me entiendes? ¿Cuáles son esos? Menciónamelo a ver Vamos a revivirlo aquí Nada más Este voy a dar luz De caché Quiero poner a caché Flow A bregar ¿Me entiendes? De los míos Personalizados Y todo ¿Me entiendes? Al jam Lo estoy poniendo En música Todo ¿Me entiendes? El jam Está todo El jam La tiene El jam El jam El jam El jam Es duro Hay que darle su banda Desde los tiempos De la vieja escuela Cuando De la gente Cumpló Y esa gente Tú sabes Me hace la historia Yo no sé de nada De eso Tienes que se tengan Virado a ti En música Que te tengan Bajado palomo No Gracias a Dios Nunca ¿Me entiendes? Ya Gracias a Dios No hay bobo No hay víveres Sin pelar Tan pelado No hay víveres Sin pelar Normalito Sí ¿Tú no Pretendés sacar un álbum Ahora loco? Ni 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 trabajar Un EP Por lo menos De siete O seis canciones No Todavía no estoy En eso Tú sabes Estoy ¿Me entiendes? Me di en la luz La compañía mía ¿Me entiendes? Que vamos a soltar Mensual Algo ¿Mensual? Si Dios quiere Dios mediante ¿Me entiendes? ¿Estás bajo un sello tú? No estoy Bajo un sello Pero un sello De bacanería ¿Me entiendes? Porque uno no es pelotero El pelotero que lo firma ¿Me entiendes? Ay bobo Ay bobo Eh ¿Cómo es producción? ¿Cómo es? Dice por ahí Ok ok Está todo Está todo Está todo Vamos a fluir Vamos a fluir Háblame Fluir Entonces Normal Mira ya para despedir Yo creo que tú Me fluya con un verso Pero antes de Antes de De dembow Claro que Porque yo he soltado ¿Tú has soltado dos rayos Creo o no? O de dembow Lo que tú has soltado Rato ¿Cómo vas a soltar un dembow? Tú soltaste un tema romántico Hace cuánto Ayer Ayer Háblame de ese tema ¿Cómo fluye ese tema? Ese tema ¿Me entiendes? Me dio para los tigres Y las mujeres ¿Me entiendes? Y le di Y todo normal Rompí ahí ¿Quién te hizo ese video? Ese video lo hizo Angel Brito Angel Brito Tiene que ser el menor Que brega con nosotros El que más fluye Porque en verdad Dime tú Es el que conecta con nosotros Yo pensaba que hubiera sido Giz y media Es el que no va a hacer los videos Es Yo pensaba que hubiera Giz y media Giz y media No No, no En verdad nunca he trabajado con él Dica Sí, mente Trabajé en un proyecto Pero personal mío Nunca he trabajado con él Ya, le llegué Pronto, tal vez Aplícamela con un verso de dembow A ver cómo tú lo haces en dembow Esa mamita leche Y yo que soy un bizcocho No me gusta hablar mucho Pero si le empaque Tú es un ocho Mucho Pero mira ese toto Pa' mí que tiene un pamper Me lo imagino en cuatro Desacatado en alta Con un bate en el caco La tipa nada más mira Y yo en tripa con yuelito Le hice una seña Que lo hago pa'l circuito Que no me pico un ojo Que yo prendo ese aparato Aparato Ya Aparato, aparato Tus redes sociales Pa' que la gente te siga Oh, Mylin806 En Instagram En Youtube Así mismo En Facebook Mylin La Fama Saco gente Está clara De que lo quiera Tú activo Y nada pa' encima Con Dios mediante Ya Señores Mylin en la casa Oigan que lo que Oigan que lo que Esta entrevista La hicimos U Ustedes saben Vamos a hacer par de cositas Aparte de eso Nos vamos a tirar Para el bloque Vamos a conocer El bloque De Mylin806 Vamos a ver Que lo que Con que lo que Señores Mylin en la casa Vienen proyectos duro Proyectos bacanos Vienen pilo proyectos Tato activo Tato activo Así que ya ustedes saben Suscríbanse al canal Juan Muñoz Oficial TV Activen la campanita Dele like Comenta y comparta Tus redes sociales Pa' que la gente te siga Mylin806 En todos los lados Búsquenme así Y te van a llegar Con lo que Con el menor Así que ya ustedes saben Bloco 806 Sigan esa página también Que tú sabes Tato Tato Ahí Tato la baña Fluimos Este programa Llega gracias a No olvides Suscribirte a nuestro Canal de YouTube Juan Muñoz Oficial TV